¡Aplausos! 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 Y se pasa otra vez. Me dice que te lo vas a sentir. Me dice que te lo vas a sentir. Como a las dos, perdí la ponte. Tiempo de pongo de correr detrás de ti. Y por alguno, y por alguno. De dos a tres, quedé inconsciente y no. Uno, dos, cuatro. Yo he otro rato y me puse de volver. Y por así, quiero que el ritmo te hiciste falta otra vez. ¡Gracias!